Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches y bienvenidos un día más al nuevo programa de Al Descubierto desde el canal de Spanys Revolution con las pilas recargadas. Porque la verdad es que hemos podido descansar algo, ¿verdad Adrián? Así es. Pues bueno, para los que no os conozcáis, somos Al Descubierto, medio especializado en extrema derecha. Yo soy Juan Fran Albert, director de Al Descubierto. Y me acompaña, como siempre, Adrián Juste, jefe de redacción, que también ha descansado bastante. Pues sí, afortunadamente sí. Aunque llevamos un par de semanas un poco locos preparándolo todo porque se acercan bastantes cambios. Uno de ellos es el que ya estáis viendo. Hemos cambiado el horario del programa porque en este canal, en el canal de Spanys Revolution, todos los programas que emitimos desde aquí hemos hecho varios cambios interesantes. Hemos incorporado nuevos programas desde la dirección. Tenéis a uno de Economía con Eduardo Garzón. Tenéis el de Hasta el Coño de con Marina Lobo. El de Eulixer que hace, este como se llama, Juan Teixeira, que se llama Ya es Mañana. Es decir, tenéis una nueva parrilla de programas con un nuevo horario. Y además se avecinan nuevos programas que podéis ver también en Spanys Revolution. Y todos, en principio, serán en horario de 8 de tarde, cada uno con su día. Efectivamente, ¿no? Es lo que estáis comentando por ahí. En principio es el nuevo horario, ¿vale? Es, ya sabemos que aquí somos muy golfos, nos gusta el horario nocturno. Pero es verdad que para que llegue más gente, pues bueno, la verdad es que este horario creemos que puede ser mejor. No sé, vosotros, vosotras, ¿qué pensáis? En plan, ¿os preferís este horario o os gustaba más el anterior? Quizás el anterior a veces nos iba un poco tarde, ¿no? A la una de la mañana un miércoles hablando de extrema derecha. Quizás era café para cafeteros. Claro, además también, como todos los programas se hacen a una hora, es mucho mejor que todos se hagan a la misma hora. Y no que cada uno lo haga a una hora, pues para que no os perdáis, básicamente. Ya sabéis que todos los días a las 8 de la tarde vais a tener algo. A Descobierto, a Eduardo Garzón, a Marina Lobo o a quien sea. Aparte de los programas que se hagan por la mañana o en otros horarios. Pero ya sabéis que, bueno, por lo menos la parrilla básica la tenéis toda a la misma hora. Efectivamente, las 8, un montón de opciones. Pues bueno, nada, y la verdad es que es eso. Este es uno de los muchos cambios que vamos a traer para después de vacaciones, que hemos aprovechado un poco este tiempo. Nada, para la gente que nos conozcáis, el programa se va a dividir en tres secciones. La primera, el debate, donde vamos a traer un invitado y vamos a tratar uno de los temas principales. Además, posiblemente el tema del momento, el asalto por parte de la extrema derecha a las instituciones brasileñas y todo lo que ha traído. ¿No? ¿Quiénes han sido los autores? ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Causas? ¿Consecuencias? Etcétera. Vamos a hacer aquí una pequeña reflexión tertulia sobre todo lo que ha ocurrido. En segundo lugar, actualidad, donde vamos a hablar un poco de todas las noticias relacionadas con la extrema derecha, tanto de ámbito nacional como internacional, que la verdad es que hay bastante que contar, ¿no? Las reacciones, qué ha pasado un poco también antes de esto. Y, por último, Adrián nos va a traer su sección Desmontando a la extrema derecha, donde, pues, bueno, vamos a desmontar un discurso, unos tuits, un vídeo, ¿no? Donde se vea esta manera de comunicarse de la extrema derecha y que os desmontaremos para vosotros y vosotras en directo. Nada, Pablo, muchas gracias por tu suscripción. Gracias por estar ahí dándonos apoyo un mes tras otro. Y, nada, para la primera parte, ¿no?, para el debate, hemos traído a unos compañeros que están también dando la batalla, ¿no? Dando la batalla cultural, dando la batalla en vídeo, en redes, y que quizás algunos no conozcáis, pero va a ser un buen día para conocerlos. Hablamos de Óscar García con El Polito Loco. Espera un segundo, que he tenido aquí un fallo técnico de últimísima hora. Vaya, fallos del directo. A ver, un segundo. Ah, no, nada, 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 ya está, aquí está, ya está, Óscar, ya puedes hablar. Buenas, buenas. Disculpad, ha sido un mini lapsus. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues nada, muy bien, nervioso, mi primera vez en Twitch, así que espero no parecer un viejo cascarrabias con las tecnologías. No te preocupes, no te preocupes. Por un lado, el espíritu de la gente de las ciencias sociales, ¿no?, en plan de, uy, tecnología, qué miedo. Y dos, aquí viene mucha gente profana, la primera vez, la verdad, sí, 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 desde, vamos, desde jueces periodistas, ¿no?, que es el todavía más sorprendente, ¿no?, o sea, que ningún problema. Pues nada, gente, os presento, como os he dicho, a Óscar, él es parte de El Polito Loco, ¿no?, y os diréis, pues, ¿qué es exactamente eso?, ¿no? Pues bueno, ahora Óscar nos va a contar un poco qué es esta iniciativa, que lleva ya un tiempo dando guerra. Pues nada, es una iniciativa que creé junto a un amigo mío, que estudió también lo mismo que yo, ciencias políticas y sociología, que creamos durante la pandemia mucho tiempo libre, pocas responsabilidades y mucha mierda en los medios de comunicación y en las redes, y decidimos contar, pues, una especie de canal de divulgación para intentar hablar de temas políticos desde un punto de vista, pues, aportando nuestros conocimientos, al fin y al cabo, que, pues, queremos que para algo hemos estudiado, pues, aprovechémoslo y a ver si a alguien le puede interesar y ayudar. Efectivamente. A mí la verdad es que, bueno, El Polito Loco me ha parecido interesante desde un principio, y nada, la verdad es que os llevo siguiendo bastante tiempo, ¿no?, y la verdad es que me apetecía, ¿no?, teneros aquí y, sobre todo, pues, bueno, que la gente os vaya conociendo, ¿no?, que es un poquito también la idea de esto, ¿no?, hacer un poco de comunidad, ayudar a toda la gente que empieza, porque además imagino que empezaría, con mucha fuerza durante la pandemia, ¿no?, que fue tan poco como empezamos nosotros, gracias a ese tiempo, pero, claro, luego vino la realidad otra vez, ¿no?, luego vinieron las obligaciones y no puedes mantener el ritmo. Nosotros lo hemos mantenido porque estamos locos, pero a costa de un gran sacrificio personal, ¿eh?, quiero decir. Claro, claro. Nosotros empezamos haciendo con la idea de ser youtubers, ¿no?, empezamos con vídeos largos, de 15 minutos, que nos llevaban la vida hacerlos porque no teníamos ni idea de edición ni de nada y seguimos sin tener mucha idea, pero, bueno, hemos mejorado y hemos pasado a intentando ser eficientes con el tiempo que tenemos, que es poco, hacer vídeos más cortitos, publicaciones más cortitas, que nos da menos tiempo. Ojalá poderle dedicarle el tiempo que le dedicáis vosotros, que la verdad es que os traigáis a un curro muy grande. Sí, sí, lo nuestro, ya te digo, es un poco porque ya estamos metidos en la trampa, ¿sabes? Y ahora vamos a dejarlo, pero sí, también la pelea siempre es con el tiempo. Nada, yo te animo a que sigáis, sobre todo con el tema vídeos, que yo creo que es lo más importante. Por ejemplo, va a ser nuestra siguiente trinchera de batalla, que es un poco lo que nos falta. De hecho, al descubierto inicialmente no era un periódico, no era un medio escrito, era un medio de vídeos. Pero, claro, descubrimos que no sabemos editar vídeos. Entonces, pues nada, con lo que teníamos tuvimos que actuar. Nada, estoy viendo que hay problemas, ¿no? Estáis diciendo con el servidor, con la conexión, pero parece que no es un tema nuestro, ¿no, Adrián? Yo estoy viendo, a ver, OBS funciona con mi conexión y la conexión que yo configuro desde el propio servidor. Y si hay algún tipo de fallo de conexión o los FPS, o dicho de otra manera, si falla mi conexión o lo da el servidor, a mí me lo dice. Y esto va perfecto. Entonces, tiene que ser problema de vuestra conexión las dos personas que os estáis quejando, ¿no? Entonces, mirad de conectaros directamente con el cable al modem, no hacerlo con el móvil, sino con un ordenador, que también ayuda. Porque, sobre todo, como son tres cámaras al mismo tiempo, el rango de FPS puede fallaros, incluso aunque la conexión vaya bien, por una cuestión de tarjeta gráfica o lo que sea. Entonces, pues eso. De todas maneras, es raro porque os solía ir bien, pero bueno, igual tenéis algún problema de red, por lo que sea. Desde aquí, en principio, va bien. No veo yo que haya ningún fallo. Si nuestro experto técnico dice que va bien, lo siento. Probad a desactivar las cámaras si lo estáis viendo desde el ordenador y escuchando solo. Una opción o lo mismo. Pero bueno, pues nada, sin más, ya hemos hecho un poco las presentaciones y ahora creo que toca entrar en materia. La extrema derecha asalta a Brasil. Si no habéis estado metidos en una cueva, sabéis qué ha estado pasando. El pasado lunes vimos cómo los seguidores de Bolsonaro, imitando al trampismo, decidieron asaltar el Congreso de Brasil. Y ni cortos ni perezosos dijeron, pues para hacer una vamos a por todas. Y asaltaron el Congreso de Brasil, la residencia presidencial, es decir, el Palacio de Plenalto, y la sede del Tribunal Supremo. Una institución a la que le tienen especial tirria porque está siendo un limitante bastante grande del bolsonarismo y del golpismo. Esto, la verdad, es que este hecho ha sido tachado como una intentona de golpe de Estado. Nosotros estamos bastante de acuerdo, creemos, y vamos a hablar un poco también en qué consiste un golpe de Estado, en qué consiste una revolución. Porque la gente nos utiliza un poco al tuntún, incluso con el tema del rodeo al Congreso, y no se entiende la diferencia. Y la verdad es que la diferencia está bastante limitada y bastante estudiada. De verdad que yo creo que Óscar también lo habrá visto en la carrera, cuáles son las diferencias. Y nada, vamos a hablar un poquito de todo eso, de las implicaciones, y sobre todo de que esta gente está tan loca como nos pensábamos. Porque sabemos que la extrema derecha es muy peligrosa, es decir, ellos no pueden controlarse. No es algo bien lo del Capitolio, les da igual, lo vuelvan a intentar en otro país, y si cuela, cuela. Además, aquí tenían un escenario que era un poco mejor, porque a diferencia de Estados Unidos, el ejército, que allí declaró la neutralidad hacia Trump, en este caso era el mayor aliado de Bolsonaro, y esperaban que finalmente, tras un estallido violento, pues el ejército se uniese, y por suerte no ha sido así. La verdad. Una cosa que no estaba tan clara, de la que también vamos a hablar un poco. Nada, yo os querría preguntar, Adrián, Óscar, ¿cómo lo vivisteis vosotros? Porque yo creo que fue un evento de shock, pese a la distancia, pese a todo, pese a haberlo vivido ya. Óscar. Pues yo la verdad es que me enteré tarde ya, estaba fuera de casa y me enteré ya, ha pasado todo el lío. Sí. Pero no es algo que me sorprendiera, porque se venía sospechando de que algo iba a pasar, de días desde que se dieron los resultados electorales, ya hubo protestas, hubo deslegitimación, el propio Bolsonaro ya dijo de antemano, antes de que sucedieran las elecciones, que si perdía era porque había habido fraude, o sea, se repitió un poco la estrategia de Trump, exclusivamente. Así que, por suerte no fue a más de lo que ha sido, que ya es bastante. Sí, aquí la cuestión, bueno, yo estaba en mi casa sin más, sí, domingo, domingo de resaca. Estaba tranquilamente, sí, tranquilamente en mi casa por la tarde con mis mierdas y, pues bueno, pues lo leí, además me leí varios reportajes, luego yo de hecho redacté una pequeña noticia para el descubierto, relatando un poco lo que había pasado y recopiando un poco lo que había en ese momento, que no era poco. La cuestión es que aquí Brasilia, que es la capital de Brasil, fue una ciudad construida, digamos, a propósito, o parte de la ciudad al menos, que yo sepa, para ser capital, ¿no? Entonces fue un poco diseñada, no me acuerdo el nombre del arquitecto, pero bueno, la cuestión es que todos los edificios están situados de manera muy estratégica. De hecho, eso ha facilitado, no está hecho para facilitar golpes de Estado, pero ha facilitado que los seguidores podían asaltar los tres edificios, porque están los tres situados en la misma plaza, que se llama la Plaza de los Tres Poderes. Ahí está lo que se llama el Congreso Nacional, que es la sede de la soberanía popular, el Parlamento, lo que en España sería el Congreso de los Diputados. Estaba la Corte Suprema de Justicia, que es lo que en España sería el Tribunal Supremo, la sede del Poder Judicial, y el Palacio de Planalto, que es la sede de la Presidencia. Está todo ahí. Y además, a nueve kilómetros, está el Cuartel General del Ejército. Está al lado. Línea recta, además. Entonces, cuando el señor Bolsonaro perdió las elecciones y las ganó Lula da Silva por un 1%, por ahí, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero bueno, por muy poca diferencia, Bolsonaro había seguido la misma estrategia que Donald Trump de erosionar y desprestigiar las instituciones. De hecho, la Corte Superior de Justicia había avisado a Bolsonaro en incontables ocasiones por sus ataques, porque estaba imputando delitos a la Corte Judicial. Y Alexander de Moraes, que es uno de los jueces que más ha batallado contra Bolsonaro, que además presidió la Corte, el Tribunal Electoral, que es en cara de gestionar las elecciones, ya le dio varios toques, ya tiró por tierra todo lo que decía de que iba a haber fraude electoral, ya demostró que no había fraude, porque Bolsonaro estaba con la movida de que el sistema electrónico, el mismo que lo había llevado en las elecciones y que lo había llevado a ser diputado en el 96, creo que fue, era fraudulento y que, por lo tanto, iba a haber fraude. Entonces, con ese caldo de cultivo, y bueno, por supuesto, Bolsonaro fue incluso más lejos que Donald Trump, haciendo manifestaciones, llamando a las Fuerzas Armadas, bueno, terrible. Pues, ¿qué pasa? Que cuando las elecciones se perdieron, un montón de seguidores de Bolsonaro, aparte de manifestarse, acamparon delante de diversos cuarteles generales de las ciudades más importantes de Brasil. Son acampadas, que de hecho creo que solamente se ha disuelto una, y que llevan dos meses ahí. Y ahí hemos visto, pues bueno, situaciones tan esperpénticas, como la de los seguidores de Bolsonaro, alumbrando el cielo para que los extraterrestres les ayudasen a hacer un golpe de Estado, pidiendo... O sea, ¿por qué se manifiestan o por qué se concentran delante de los cuarteles? Para pedir al ejército que haga un golpe de Estado, básicamente. Entonces, había una de las acampadas más grandes, estaba en Brasilia, delante de este cuartel general. Y dijeron, de puta madre, tiramos todo recto, y en una hora hemos llegado. Y básicamente eso hicieron. Tiraron por ahí y les escoltó la policía militar, en principio, y aquí hay varias versiones, y podemos entrar a opinar, de cuál ha sido el papel de las autoridades policiales. Porque se han visto vídeos de policías ayudando, de policías tal, pero a la vez también de policías deteniendo a la gente y otros intentando detener a la gente, pero con el ejército por medio, haciendo barricadas o no sé qué historias, según han confirmado algunas fuentes que estaría por ver que ha pasado aquí. Pero la cuestión es que el propio Lula da Silva, cuando se dio cuenta, él estaba en otro lado, en Sao Paulo, porque había llovido mucho, y había habido un destrozo en Brasil. Lula da Silva, una de las cosas que criticó fue de, joder, ¿qué pasa con la poli? Porque no ha actuado con la contundencia que debería, ¿no? Porque la policía militar fue como escoltando a la manifestación, que al principio era pacífica, hasta la plaza de los tres poderes, y ahí es cuando se les va la olla, bueno, estaba toda la zona acordonada de los edificios, eso es verdad, y superaron ese cordón, y si no recuerdo mal, entraron en el Congreso, en las inmediaciones del Palacio de Planalto, no sé si llegaron a entrar, pero lo acercaron, y al Tribunal de Justicia, por supuesto, reventándolo todo, enfrentándose a la policía, con tiroteos y con historias, que también ha pasado, y básicamente viendo las imágenes, o sea, dando lugar a las imágenes que hemos ido viendo. Entonces, ese ha sido un poco el resumen del suceso, y ha sido un poco una explosión, además, dos días de diferencia con el aniversario del asalto al Capitolio estadounidense, con un modus operandi muy parecido, aunque aquí sí que parece, no sé qué opinaréis, y ahora te paso el turno, Oscar, ¿hasta qué punto ha habido una mano detrás planificándolo, como sí que pasó en el caso de Donald Trump, según la Comisión de Investigación del Congreso estadounidense, o ha sido más una rayada espontánea de esta gente, que animada por Beto Saberqué, pues, ha saltado el Congreso? Hombre, tiene toda la pinta de que está todo orquestado. Pocas horas, pocos días antes de irse definitivamente del cargo, Bolsonaro nombró a Anderson Torres, creo que se llama, secretario de Seguridad de Brasilia, que era el encargado de la seguridad en estos momentos, y se ha ido a Orlando, si no me equivoco, ahora mismo, huyendo un poco del marrón que se le venía por no haber hecho absolutamente nada, o haber hecho mucho, es decir, permitir lo que ha ocurrido. Así que yo creo que está todo bastante planeado, no estoy dentro de los blogs, de los fórums, de los bolsonaristas, pero vamos, tiene toda la pinta de estar organizado, la policía ha actuado con connivencia, ha permitido hasta mantenerlos dentro durante horas, hasta actuar, y por lo cual ha tenido que actuar Lula Silva, destituyendo al Torres este, y suspendiendo también al gobernador, que era bolsonarista, de Brasilia, gobernador de Brasilia, suspendiéndolo durante 90 días. Sí, hasta el 31 de enero creo que es. A él, 90 días, y luego una orden de seguridad especial, una especie de ley de seguridad, hasta el día 31 de enero en la zona, para que las autoridades policiales actúen con presteza, ya veremos lo que pasa ahí. De hecho ha habido como 1.200 y pico detenciones ya, hubieron como 200 o así. Algo más a estas alturas. Sí, en general, no manejo las cifras, pero vamos, cientos de personas detenidas, claro. Sí. Sí, efectivamente, un poco comentáis. Por ejemplo, me hace gracia un comentario que he oído, no sé si se ha conocido tuyo, Oscar, el servidor está bien, pero el politoloco está mejor. Te estás ligando en directo. Es una mierda, es una mierda. Pues, efectivamente, un poco lo que habéis comentado, esto se veía venir, a mí hasta cierto punto me sorprende un poco lo que ha tardado, es verdad que había carteles de una reunión de patriotas, manifestaciones y tal. Yo particularmente pienso que está bastante orquestado, es decir, por varias cosas, y por eso también, por lo que podríamos tacharlo de golpismo, porque, ¿qué es el golpismo? ¿Qué es un golpe de Estado? ¿No? Porque ahora hay gente llamando a todo golpe de Estado, cuando un golpe de Estado es una cosa que tiene unos elementos muy característicos, ¿no? Los golpes de Estado necesitan querer cambiar el régimen político, ¿vale? Esto es un elemento del golpe de Estado. Los golpes de Estado son de arriba a abajo, es decir, necesitan un elemento del poder, ¿vale? Que los ayude. Un grupo generalmente suele ser a través de grupos conspiracionistas, que pueden ser, bueno, por los mismos políticos, o generales, y generalmente casi siempre la violencia, ¿no? La mayoría de veces es a través del ejército, pero bueno, pueden ser otras unidades, ¿no? Si es de abajo hacia arriba, es cuando hablamos de que es una revolución, ¿no? Es decir, si no hay elementos del poder, o son irrelevantes, ¿no? O son poco característicos, pues hablamos de revolución. En este caso, las cosas apuntan bastante a golpismo, porque tenemos varios elementos clave, ¿no? Por un lado, tenemos el tema de Bolsonaro. A mí, que se ha ido ausentado del país estos días, casualmente, me parece muchas cosas menos casualidad, porque Bolsonaro está teniendo mucho cuidado, ya que la justicia está yendo a por él, a lo loco, para que no haga nada, de ausentarse en este momento. Efectivamente, como has dicho, Bolsonaro tiene a uno de sus grandes aliados en Brasilia, porque Brasilia es un feudo bolsonarista, de ahí también que allí un asalto, pues fuera algo bastante posible, ¿no? Y uno de sus grandes aliados es el gobernador de Brasilia, Iván Errocha, que además fue uno de sus candidatos a los que le salió bien, porque Bolsonaro apoyó a muchos candidatos antes y no salió especialmente bien en muchos territorios, excepto en Brasilia. De hecho, en Brasilia es donde hemos tenido algunas de las manifestaciones más violentas a favor de Bolsonaro, ¿no? Fue allí mismo donde donde se quemaron edificios, donde se intentó asaltar a la policía, os recuerdo, que hace unas semanas se prendieron fuego a un montón de coches, a un autobús que se dejó colgando y se intentó asaltar una sede de la policía que fue repelida por la propia policía, ojo, cuidado, o sea que esta gente ya estaba llamada a la violencia, y claro, y el gobernador es este señor, el Iván Errocha, ¿vale? Y luego el Anderson Torres, que es el director de seguridad de Brasilia, ¿no? Que es un poco al que ahora se ha culpado de haber permitido todo esto, ¿no? Del que se cree que puede haber estado detrás de que la policía no hiciera nada, inicialmente, de la escolta hacia la plaza de los tres poderes, y tal. De hecho, nada más pasó el, ocurrió el hecho, el gobernador, Iván Errocha, hizo un vídeo pidiéndole perdón a Lula, plan de, bueno, esto ha sido sin querer, y acabo de hacer que dimita a Anderson Torres, lo acabo de destituir, ¿no? Y esto a la justicia le valió de nada, lo cual está muy bien, porque yo os digo que allí el Tribunal Supremo está siendo taxativo contra estos actos de intentos de golpismo, de hecho, Anderson Torres fue destituido, pero después la justicia ha destituido, como habéis dicho, durante 90 días a Iván Errocha por su acción, que Adirán, ¿sabes qué juez ha sido el quien ha destituido Iván Errocha? Moraes. Alexandre de Moraes, ¿vale? Este señor es un héroe, quiero decirlo, todo él, ¿vale? Es decir, este señor se está cargando a todo el bolsonarismo, quiere hacer cosas golpistas, es el que le puso la multa de 4 millones y pico al partido cuando dijo que había habido fraude sin demostrarlo, es el que ordenó a la policía que limpiase las calles de camiones bloqueando las carreteras cuando no hacían caso y destituyó a un líder bolsonarista que no hizo nada, etcétera, ¿no? O sea, que ojo. Luego también y además ahora la cosa ha ido un poco más lejos porque además se ha puesto que Bolsonaro se le han requisado los bienes en el extranjero, también a Iván Eirrocha y Anderson Torres. ¿Sabes qué juez ha sido, Adrián? Morales. Alexandre de Morales. Vale, yo os digo que este señor solo se está fulgiendo al bolsonarismo, la verdad. Entonces, entonces es muy, muy curioso. Vale. Sí, Emilio, es curioso, ¿no? El tema de que teniendo el control del Estado se atrevan a decir que es que hay una posición de un puchelazo electoral que dices, bueno, si gobernamos tú, la oposición te ha hecho un puchelazo, es que a lo mejor eres un absoluto inútil, ¿no? Pero claro, es defender lo indefendible, ellos al fin y al cabo lo que quieren es mantenerse en el poder de cualquier manera y este es un elemento discursivo que han encontrado y que su electorado se traga sorprendentemente bien, lo cual es muy curioso. Sí, exacto, Gramsciano lo comenta que Alexandre de Moraes, yo lo estuve mirando y digo, a ver si este señor es que es un rojazo y tal, que va, que va, en su momento estaba en un partido que era de izquierdas pero que ahora es un partido de centro-derecha y tal, solamente que, que vamos, la tiene, de estos temas golpistas se ve que aguanta muy poco, ¿no? Por lo que sea. Por lo que sea, ¿no? Pero que está bien, que yo creo que en España a lo mejor no pasaría lo mismo, ¿eh? Mira a mí. Necesitamos más como él. Exacto, exacto. Y nada, y es un poco ahora mismo como está la situación, efectivamente, hay ahora ya 1.500 detenidos, 1.500, además, a unos se les ha detenido en un, en una especie de auditorio o algo así para que vayan a declarar ante la policía y claro, los bolsonaristas ya han empezado, bueno, estos como la Alemania nazi, ¿no? Están detenidos, este gobierno es autoritario, va contra los derechos, o sea, ellos no van a parar, ¿no? De hecho, no sé si lo habéis visto, no sé qué más habéis seguido, porque Tackle Carlson, por supuesto, el que sería, ¿quién sería? Eduardo Inda más al vice juntos o algo así. Y ha salido diciendo que la gente se ha manifestado porque estaban hartas de este gobierno. Tú, joder, llevas siete días. Es decir, podrían estar muy hartos, pero llevas siete días. Esto viene de antes, ¿no? Todo este plan es exactamente el mismo que el de Trump, ¿no? No sé, y luego, también un poco todo esto de la dinámica, ¿no? Del fraude electoral, lo que les está funcionando, ¿verdad? Sí, sí. A ver, es la estrategia de deslegitimar antes de empezar. Deslegitimas el proceso electoral por si pierdes cuando empiezas ya gobiernos legítimos, que es la misma estrategia que siguen todos los partidos actualmente de la derecha radical. En España también, sea de una forma o de otra, se deslegitima el gobierno. Se empezó también con el proceso electoral aquí en España, también cuestionando lo de Correos, ¿no? Controlado por el gobierno de Pedro Sánchez, nombrado el de Correos, el de Indra y tal. y luego se deslegitima desde muchos otros modos, desde los pactos, desde las medidas, desde judicialmente, de cualquier forma se deslegitima. Y eso sucede también en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, en Chile, en todos lados, aunque el propio partido de izquierda no esté en el poder, como en el caso de Brasil, que, como has dicho tú, hay que ser inepto o mentiroso, pero si estás en el poder no puede ser que te hagan un fraude electoral contra ti. Es complicado. El argumento de ellos, que era el mismo que utilizó Trump en Estados Unidos, es que el fraude se daba en aquellas regiones o estados donde no gobernaban ellos. Que dices, a ver, eso es no tener mucha idea de cómo funciona el sistema electoral. Porque eso, a ver, el recuento no lo lleva quien gobierna, lo llevan los funcionarios. Y si tú no has hecho ningún cambio, ni has aprobado ninguna ley, ni has hecho nada relevante, eso no cambia. Como si están haciendo, por ejemplo, los republicanos en Estados Unidos, que están gobernando a nivel local y a nivel regional y a nivel estatal en algunos sitios, que están aprobando leyes que dificultan el buen proceder del contenido electoral. De hecho, hay un informe sobre ese tema de la cantidad de leyes que se están aprobando y de cómo funcionarios están abandonando y están siendo sustituidos, que es algo inédito en Estados Unidos. Pero si tú no tienes pruebas y aún así va a estar complicado hacer un fraude. Pero si tú no tienes pruebas de eso, o sea, es que, claro, si de eso no se ha dado y además no tienes pruebas de que haya habido fraude, da igual que gobierne en otros estados. De hecho, en Brasil presentaron, el partido de Bolsonaro presentó una, creo que recuerda que fue partido de Bolsonaro, una denuncia pidiendo que se eliminara los votos de X zonas que pensaban, bajo su criterio, que eran sustentibles de fraude y que solo se contaran las que ellos decían. Claro, así Bolsonaro ganaba. Hombre, claro, es que eso no tiene sentido. Y ni siquiera ganaba por mucho, ganaba por un 55% de 649. Y dices, joder, has quitado lo que te va a la gana y aún así ganas por los pelos. Que dice, tampoco iba muy bien. Aún así, lo que a mí me hace dudar un poco de todo esto, de que haya sido un plan hiperorquestado, por ejemplo, en Estados Unidos sí que hay pruebas de que se organizó a la gente de serse el armo y se coincidió en un día. Pero claro, aquí te sale la gente a manifestarse de zonas donde ya estaban acampados. Bolsonaro mientras fuera. Sin decir nada ni hacer nada. Así como Trump estuvo arengando a la peña. Luego, el ejército no parece que haya intervenido o no parece que haya intervenido mucho. Porque no se les ha visto. Simplemente, pues la policía pues ha estado ahí un poco que no sabía muy bien qué hacer. ¿Vale? Y al final sí que ha actuado. Y luego, por otro lado, haces este lío siete días después de que Bolsonaro, siete días después de que Lula da Silva haya tomado el poder, haya sido investido. Y dices, o sea, has tenido dos meses para evitarlo. ¿Por qué lo haces ahora? Claro, lo de Trump tenía sentido porque era la certificación del presidente. Si la evitas, la lías. Pero aquí, que de hecho Lula ya había aprobado sus primeras leyes, leyes no, decretos y historias y tal. Ya había formado su gabinete, en fin. Entonces, tiene ahí, vean elementos azarosos en la historia. No sé, Oscar, ¿tú cómo lo ves? Yo la verdad es que no me acuerdo de haber leído si lo había sucedido o algo concreto o si era un día especial por algo. No me acuerdo. Pero, pero sí que es verdad que tampoco consideraría yo esas variables como determinantes para decir que no ha pasado nada, o sea, que no hay nada detrás. Porque el hecho de que Bolsonaro no esté ahí en persona, yo creo que tiene que ver más con sus problemas con la justicia y el hecho de que esté intentando huir. No creo que él se sienta muy a salvo en Brasil con todos los problemas judiciales que le vienen sin estar con la capacidad ejecutiva de evitarse al menos ciertas cosas. En ese sentido, yo creo que él se ha ido para evitarse problemas. Que ya veremos si Trump se va algún día también de Estados Unidos, que también tiene los suyos. Trump tiene bastantes bastantes problemas, la verdad. Sí, sí, desde luego, Adrián, también hay que recordar que el día que quemaron Brasilia estaba, fue el día que le dieron el diploma de presidente, porque allí se les da un diploma a los presidentes, que es muy curioso, que es un paso formalista, ¿no? Y allí fue cuando quemaron la capital. O sea, fue ese día cuando asaltaron y tal. Quizás, yo la verdad es que sí que creo, sí que veo bastante, ¿no? Que ha habido pues una mano detrás, ¿no? Porque si no, posiblemente no habrían llegado hasta donde han llegado, que es un poco lo que se está investigando. Y desde luego, yo estoy casi seguro de que vamos a ver, de que vamos a sacar más información detrás. Desde hecho, ya se han requisado algunos coches, algunos llevaban armas ocultas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, veremos hasta qué punto llega el complot, ¿no? A mí yo veo la verdad es que pistas de que esto pues estaba bastante incitado. De hecho, ven algunas fuentes señalan a un agitador, a un politólogo, por cierto, ahora mismo no recuerdo el nombre y tampoco lo diré, no sé a que nos denuncie, ¿no? Pero que también ha actuado las campañas contra Boric y contra Kiko Fujimori, bueno, a favor de Kiko Fujimori y que tiene un poco este modus operandi, ¿no? La verdad es que es un señor relativamente influyente con muchos seguidores en redes pero que sobre todo actúa un poco por detrás y estuvo promocionando un poco estas campañas, ¿no? Además, recordemos que ya pillaron un complot que fue intervenido por la justicia. ¿Sabes, Oscar, por qué juez fue intervenido? Por el mismo, esto es hombre presente. Efectivamente, Alexandre de Moraes pues que ordenó, ¿no? El requisar la... actuar contra los bienes, ¿no? De ocho de las grandes fortunas brasileñas porque, claro, les habían pillado en un chat secreto conspirando, ¿no? En plan de, pues bueno, ¿qué podemos hacer para que Lula pierda? ¿No? Y ahí se quejaban de, jolín, es que tenemos que haber dado un golpe de estado al mes de que entrase Bolsonaro ya se nos habríamos ahorrado esto. No, claro, hablaban así, ¿no? ¿De qué podemos hacer? Podemos, podemos comprar a nuestros empleados, ¿no? Y uno decía, uy, creo que eso es ilegal, ¿eh? Y bueno, ¿vale? De, pues bueno, podemos tener armas y hablar con el ejército y claro, pues ahí ya la justicia dijo, oiga, que están conspirando, ¿no? Además, no eran ocho grandes fortunas que ese día se reunieron, ¿no? Uno de ellos es un bolsonarista que es uno de los grandes aliados de Bolsonaro, saben, innumerables fotos con él, en eso, que se van con las motos a hacer el payaso, como hace Bascal aquí, por cierto, y tal. Entonces, entonces, pues claro, hay, hay elementitos, ¿no? Yo la verdad es que, al igual que en el caso del asalto del Capitolio, porque os recuerdo que en el asalto del Capitolio, pensamos que había sido mucho más espontáneo de lo que fue. De hecho, ahí no teníamos nada claro hasta que ya fuimos viendo, ¿no? Cómo, como Trump, los días anteriores, había estado hablando, él no directamente, pero sí sus agentes, con los Pro Boys y con los Oath Keepers, ¿no? Cómo fue Trump el que ordenó a la gente que quitase los arcos de seguridad para que pudieran pasar sus seguidores con armas, cómo tenía planeado ir hasta el Capitolio, pero fue el servicio secreto de seguridad el que no le dejó, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que aquí vamos a ver elementos relativamente parecidos, ¿no? Además, ahora veremos cómo cantan, porque esta gente es muy valiente cuando no los han pillado, pero el Ibai Rocha y el otro payaso este Anderson Torres, posiblemente cuando los detengan, que al Anderson Torres este lo van a detener, ya veremos si no huye, porque ahora mismo, como has comentado, está con Bolsonaro de viaje, pero ya veremos si empiezan a cantar, ¿sabes? Porque a Trump le pasó un poco eso, que algunos de sus seguidores rompieron un poco y fue gracias a ellos donde se ha podido ir tirando un poco, ¿no? De todos estos hilos. Y la cuestión es, no sé si habéis visto un poco la recepción internacional del tema, ¿no? ¿Qué ha hecho la extrema derecha del resto del mundo, ¿no? ¿Qué votos que pensáis? O el caso de Vox en España. Vox, silencio absoluto. Yo me metí el día que ocurrió en su Twitter y no mencionaban nada. nada de nada. Hacen oídos sordos porque saben que los han apoyado durante todo el tiempo y no quieren sentirse relacionados en estos momentos, claro. De hecho, bueno, en general, a ver, Vox es aliado de Bolsonaro. Santiago Abascal y Bolsonaro han ido de la mano. Igual que con Trump, igual que con Víctor Orbán, igual que con Giorgia Meloni en Italia, en fin, son aliados ideológicos y políticos. Entonces, claro, aquí ha habido un mutis total y de hecho llama la atención que por lo menos en España incluso parte de la derecha no ha dicho nada. De hecho, estaba Cuca Gamarra aprovechando la ocasión para meterle caña a Pedro Sánchez que dices, hombre, igual no es el momento. Aprovechar esto para eso y cuando están todos los líderes mundiales condenando lo que ha pasado, casi todos, o buena parte de ellos, es decir, la comunidad internacional ha reaccionado de una manera prácticamente unánime ante lo que ha pasado porque, en fin, que es que esto es una cosa que no hemos mencionado. Claro, ahora vamos a hablar del tema, de la vergonzosa actuación. Pero la gente que ha asaltado el Congreso Nacional, la gente que hizo este intento de golpe de Estado o estos actos, no lo hizo de manera precisamente pacífica. O sea, lo hizo, hay miles de vídeos que lo demuestran, vandalizando el mobiliario, rompiendo cristales, atacando a la policía, es decir, fue un acto violento y parece que eso se obvia, pero fue un acto muy violento, muy violento. Entonces, en fin, esto es condenable, seas de la ideología que seas, excepto si son de tu cuerda y apruebas lo que acaba de pasar. No tiene más historia. Evidentemente, pues yo puedo entender que como Santiago Abascal o como X partido, al no estar gobernando ni nada, pues tampoco estás en la obligación de pronunciarte. Pero, ostras, no está de más. Es decir, tú como líder que busca en un futuro liderar un país o gobernar un país, está bien que tengas posiciones de Estado, está bien que te manifiestes o que te posiciones frente a este tipo de hechos. Yo recuerdo cuando se asaltó el Capitolio en Estados Unidos que la extrema derecha al principio estaba un poco perdida porque unos como que culpaban a la izquierda y, o sea, condenaban el acto culpando a la izquierda y otros alababan el acto como un acto de democracia. Al final se impuso un poco más los segundos. Bueno, pues mira, pasa lo que ha pasado, ¿sabes? Y se borraron muchos tuits y muchos, fue un poco burdo. Y de hecho ha pasado lo que ha pasado también aquí, que se ha comparado, que esto creo que lo ha hecho Feijóo, se ha comparado lo que ha pasado con el rodeo al Congreso, que fue una manifestación que se hizo en 2014, bueno, una concentración que se hizo en 2014 por parte de una organización a final 15M, que fue la plataforma rodeada al Congreso, donde, como su propio nombre indica, se rodeó el Congreso, ¿vale? Con vallas y tal. Lo anterior, fue en 2012. ¿Fue en 2012? 2012. es que yo también pensé que en 2014 fue en 2012. Pues me bailan las fechas. Bueno, 2012, ¿vale? Mejor me lo pones. Y donde se rodeó el Congreso y ya está. Luego se dispersó la peña con hostia, hostia limpia y se acabó, pero se rodeó el Congreso y punto. Y había una valla y no se asaltó ni se hizo nada. Fue una concentración pacífica. ¿Vale? Que se ha llegado a culpar a Podemos. Que dices, Podemos hasta 2014 no se fundó. Efectivamente. Hasta bien entrado 2014. Entonces dices, no tiene ningún sentido. O sea, son cuestiones que no son comparables, pues lo han vuelto a hacer. ¿Vale? No, es que esto es como el rodeo del Congreso tal como lo que hicieron los poemitas. Sin embargo, se callan lo que pasó. Chocó un Jusapol aquí que marchaban al Congreso y, en fin, la liaron una miaja. ¿Sabes? Con más cara de Anonymous y, bueno, de Guy Fawkes y tal. Y de eso no se dice, que eso sí que fue menos gente, pero también, ojo, ojo, que no pasó nada. Pero se saltaron el cordón policial. Se saltaron el cordón policial y los policías. Es que es la paradoja. O sea, al final, lo que venía a hacer la izquierda, los peligros bíblicos, las cuatro pestes de la Biblia que iba a traer el comunismo y el bolivarianismo, lo está haciendo la derecha. ¿Están convirtiendo Brasil en Venezuela? En el sentido de acabar con las democracias, ¿no? Según ellos, ¿no? Claro, pero es que eso no tiene ningún sentido. Por eso, porque lleva siete días. Es lo que... Sí, sí, claro. Es muy curioso, ¿no? Esto, como lo decía, no recuerdo un presentador así famoso aquí de España, ¿no? De todos los males, ¿no? Que decían que venía la izquierda, ¿no? La destrucción de las cosas, tal. Jolín, todas las grandes crisis internacionales están siendo culpa de la extrema derecha, es decir, o culpa de la derecha liberal, ¿no? Es decir, crisis capitalista de gran recesión, pues ahí no han sido la izquierda, ¿vale? Ahí han sido los bancos, ¿vale? Es decir, los bancos y, bueno, toda una trama capitalista bastante más profunda, ¿no? Pero por no ponernos a ahondar en ella, ¿no? Asalto al Congreso, llega el gobierno de Trump que se pone, bueno, a explotar la polarización, pues, asalto al Congreso, Donald Trump. Ahora, este asalto, tal. ¿Quiénes están suspendidos? ¿Quiénes están los únicos estados de Europa que tienen suspendido su estado de derecho, o sea, normas por no estar cumpliendo el estado de derecho? Hungría y Polonia, ¿no? Es decir, ¿quiénes la están liando, ¿no? Quiénes están haciendo todo lo posible por romper la sociedad y por cargarse cualquier regla del juego, ¿no? Que es una marca de la extrema derecha, en plan, pues, ya sabemos, ¿no? Estamos sabiendo quiénes son, ¿no? Quiénes están empujando por ahí. Lo cual crea un panorama curioso, ¿no? Porque debería ser la izquierda la que pugnase por cambiar el sistema, ¿no? De hecho, hace 100 años la gran enemiga de la izquierda, bueno, aparte de la extrema derecha que siempre lo ha sido, también a la izquierda que no cree en la democracia liberal y ahora parece que la democracia liberal, la democracia que tenemos actualmente, al que le sobra es a la derecha, ¿no? Es decir, ahora se han cambiado un poco esos papeles y como ya están hartos de no gobernar, que ha sido siempre la relación de la derecha, ¿no? Pues como no gobierno y yo pienso que es mi deber, ¿no? Es mi papel en la sociedad gobernar, me enfado, que es su postura en general. Y la extrema derecha va un paso más allá, ¿no? De decir, pues mira, estamos hartos, si no gobernamos nosotros, rompemos las reglas del juego y a la guerra. Y es lo que está pasando, ¿no? Yo, de hecho, es decir, con esta permisividad que hay hacia los distintos golpes de asalta al Congreso, no creo que el que vamos a tener vaya a ser ni mucho menos el último, la verdad. Creo que se van a repetir. Además, esta gente tampoco es muy lista porque en Estados Unidos se vio que no les valió para nada. No les valió para nada y además valió para detener a mucha de su gente y de Jokcho para darles cierto descrédito, ¿no? Pero les da igual. O sea, lo ven todo desde una dinámica local y además no desde una dinámica racional, ¿no? Sino muy emocional. Vamos, vamos a hacer cosas. Entonces, yo creo que no va a ser la última vez, ¿no? Aquí en Europa ha habido cierta condena incluso por políticos de extrema derecha. Le Pen lo condenó y tal en su camino a esta moderación chunga que está haciendo. Pero yo creo que vamos a verlo. De hecho, yo creo que en España sería un candidato. Sería un candidato si el año que viene pierden a que empezasen con gobierno ilegítimo y tal porque, joder, Vox ¿cuánto ha pedido elecciones? Yo creo que desde el día uno, desde el día uno que salió este gobierno llevan pidiendo elecciones cada pocos días y que gobierno ilegítimo, que gobierno criminal, que vayamos a elecciones, joder, si hay que ir a elecciones cada vez que lo pides ¿no haríamos otra cosa? Hombre, al final seguro que saldrías tú, ¿sabes? Si hacemos 100 elecciones en cuatro años, al final alguno la vas a ganar. Pero que ridículo, ¿no? A lo que estamos llegando. Sí, sí. Bueno, la verdad es que la respuesta de la derecha entre el silencio, una de las cuestiones en España, por ejemplo, como habéis comentado, se ha relacionado con el rodeo del Congreso y también con lo que han hecho se tiró los balones fuera al chivo expiatorio por excelencia de todo español que son los catalanes. Ya con detalle ya está eso, los catalanes, el golpe de Estado de los catalanes es lo que lo están centrando todo. Y también me gustaría hablar de algo que siempre me parece curioso, como cuando sucede algo de un movimiento político en el que tú estás identificado, en este caso los bolsonaristas o la derecha conservadora, de donde seas, cuando hacen un acto que a ti por principios te parece mal, como en este caso el asalto a los tres poderes, igual que pasó en el Capitolio, no puedes rechazarlo de pleno porque son de los tuyos. Entonces lo que hacen muchos es llevarlo al concepto de la falsa bandera, el no son bolsonaristas de verdad, no son derechas conservadoras de verdad, son antifas, como dijeron en el Capitolio, son del Partido de los Trabajadores, se inventan una serie de complots y estrategias locas para justificar que realmente no ha pasado nada por los suyos y que los suyos son los democráticos de verdad, es absurdo. aquí lo tienen muy complicado con Trump en Estados Unidos también era complicado porque venían de un meeting de Trump ahí estaba complicado y aún así lo intentaron y aún así coló en muchos medios alternativos suyos de que habían sido dos antifas pero aquí aquí es que joder, salieron directamente de los campamentos que son bolsonaristas que están llevando meses ahí parados y aparte trajeron como bien han comentado por ahí autobuses de otros sitios para atraer a gente y que fuera a manifestarse además es que un atentado de falsa bandera en la entrega del diploma es que sería un poco raro o sea es que ha sido raro ha sido como un golpe de estado extraño y entonces de hecho bueno Bolsonaro que es una de las reacciones interesantes ha sido la de Bolsonaro y su partido que ha dicho lo bueno que condenan el ataque y tal y de hecho es la primera vez que Bolsonaro reconoce a Lula como presidente y ha culpado de alguna manera al nuevo ejecutivo por no poner orden por sembrar la discordia y tal y no sé qué y sin con darse o sin darse cuenta directamente le ha reconocido ya ya le ha señalado como presidente de Brasil pero así que es verdad que todo el sector de Bolsonaro se ha desvinculado bueno empezando por los gobernadores bolsonaristas se desvincularon de eso no tienen algo con nosotros luego lo hizo el partido que recordar en este orden seguro que fueron primero los gobernadores luego el partido se llama el partido liberal dijo no lo condenamos esto es una esto es una movida esto es cosa no es cosa nuestra y lo condenamos y luego el propio Bolsonaro que hizo un hilo en Twitter pues bueno diciendo que no apoyaba eso que le condenaba la violencia no sé qué pero bueno siempre siempre que se disculpa aprovecha para tirar la pollita pero bueno si es curioso como se ha deshecho de eso y en cambio Trump no lo hizo tan así de hecho Trump dijo que cuando llegara al poder iba a indultar a todos los condenados hay habido ha habido algo raro ahí es que ha sido un poco extraño porque a lo mejor es que simplemente ha estado mal planeado y hasta también podría ser que han sido muy inútiles vale pero pero ha sido un poco raro sí es que la estrategia era un poco diferente y sobre todo la impunidad es decir Trump sabía que el Tribunal Supremo no le iba a hacer nada porque eran los suyos como mucho no le iba a dar la razón que él hasta confiaba en eso en plan de aunque diga chorradas me vais a dar la razón pero pero Bolsonaro tiene la justicia detrás entonces claro eso yo creo que le está que le está pues presionando aparte del KFC que no lo ha sentado muy bien que ha sido por cierto unas grandes imágenes que lo hemos comentado Bolsonaro comiendo Kentucky Fried Chicken derrotado yéndose a Estados Unidos que ha dado la vuelta al mundo que eso ha sido una cosa también curiosa de quizás un poco la inacción que ha habido hasta ahora de la situación emocional de Bolsonaro claro en plan de que parece que se ha tirado y esto dice su gente cercana dos meses llorando y parece que no ha salido porque cada vez que sale todo el rato llorando a mí personalmente no me da ninguna pena ¿no? porque dices este señor que se ha dedicado a aplastar siempre a los demás ¿no? a meterse con cualquiera que mostraba un ápice de empatía y ahora pierde y se pone depresivo pues fastidiate ¿sabes? es decir ves el típico matón de clase pues ahora te fastidias y lo cual lo cual me parece muy bien ¿no? de hecho ha llegado hasta el punto el hartazgo de su partido con él que su partido le pasan a él y a su mujer unos 4.500 dólares mensuales 4.500 6.500 y él han dicho que hasta no vuelva a Brasil llega a cosas no lo se lo dan ¿sabes? porque ya estaban hartos de que no hiciera nada ¿no? entonces bueno parece que ahora ya está un poco más recuperado y que también que haya sido un poco este momento ¿no? pues puede tener que ver aquí comentáis algunas cosas ¿no? Gramstiano en cierto programa de fantasmas nazis defendieron que el asalto fue cosa antifaz vaya no sabemos qué programa qué programa dices uno en el que llevaron el otro día a un experto del tercer rage y dices joder normal que sea experto del tercer rage si fue nazi en los 80 vamos a era un tema que le encantaba ¿sabes? seguro que es un experto spoiler el desmontando la ultraderecha de hoy tiene que ver con lo de Aker Jiménez ah muy bien pues no vamos a ir hablando por ahí vale 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 luego habéis comentado algunas cositas más que voy a darles un repaso a ver voy a ir justamente a las que tengo más atrás porque me han parecido algunas cosas interesantes Alberto si mientras hipatizantes de Bolsonaro no tomen represalias contra Alexandre de Moraes no vamos mal efectivamente a ese señor hay que pagarle un seguro de salud privado hay que pagarle alguna clínica pública o lo que sea para mantenerlo que viva muchos años Emilio Elo hay que seguir el rastro del dinero ¿quién ha pagado las concentraciones para ver quién está detrás? yo creo que ese va a ser un tema interesante durante durante las próximas semanas a ver qué ha estado pasando ahí ¿no? Granciano también has comentado una noticia de los republicanos están desmontando a los electores de metal en el Congreso efectivamente los republicanos que como sabéis han perdido 15 votaciones hasta que que ha salido su candidato no sé si conocéis esto un poco Oscar o Adrián lo que ha pasado que ha sido muy 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 que no se ponían de acuerdo los republicanos que tienen mayoría exacto absurdo estaban como autoboycoteando ¿no? entre facciones así es esto es más es gracioso que le pase a los republicanos pero es más habitual de lo que parece en la política estadounidense a lo mejor no a este nivel pero claro al haber dos grandes partidos pues todo se decide entre grupos de poder dentro de los partidos esto bueno lo hemos vivido también en España con vamos puñaladas traperas entre políticos y cosas de un poco igual claro la cosa es que esto no pasaba desde 1850 han tenido han tenido que repetir 15 veces las votaciones porque claro la sanción más radical más trampista no quería a McCarthy le exigía muchas cosas y al final han conseguido exigir bastantes cosas y ojo a lo que han pedido una que cualquier diputado se lo pueda cargar pueda hacer como una moción de censura interna a ver si la apoyan el resto que hasta ahora necesitaban 5 pero me han parecido dos muy llamativos uno es lo que dice Gramsciano que es exigir quitar los detectores de metal del congreso que tú joder que mala idea quiero decir ya estás pensando en el siguiente en el siguiente asalto al congreso vale y y dos el tema de jolín se me acaba de ir ah sí eliminar la comisión de investigación de asalto al congreso le asalto al Capitolio ah bien maravilloso tienes las iniciativas las tienes clarísimas clarísimas ¿sabes? sí bueno aquí comentáis un poco lo que se comentó también en España Buxade dijo no sé qué de Cuba sí efectivamente ellos ellos van a lo suyo nada TV Zurda Cuba sur la del norte exacto TV Zurda muchas gracias por estar animándose a suscribiros para apoyar el programa acordaos que podéis suscribiros aquí o en nuestra página al descubierto.org y eso nos ayuda mucho a seguir adelante y también comentas que en el documental del asalto al Capitolio que es muy interesante si podéis echarle un ojo hay momentos muy asfixiantes y que recuerda a lo que ha pasado efectivamente es un documental muy muy recomendable de hecho Lula acaba de sacar un vídeo hablando del de asalto al congreso y la verdad es que se ve muy bien la destrucción ¿no? sobre todo con estas comparaciones absurdas de si rodea al congreso de si los catalanes y tal y claro cuando ves el congreso de Brasil destruido dices pues no sé Antonio Naranjo sácame las imágenes que vas por la televisión diciendo que es lo mismo ¿no? sin ningún motivo que por cierto Adrián hizo hizo un artículo bastante guay de por qué el asalto al congreso ¿no? el rodeado al congreso no era comparable ¿no? es verdad no me acuerdo de ese artículo ah yo sí yo sí yo ahora mismo pues lo voy a pasar por ahí ya que es mío podemos relanzarlo luego si habéis comentado un poco del tema del terrorismo más peligroso que es el de extrema derecha efectivamente eso aquí lo comentamos bastante que a día de hoy la principal causa de terrorismo interno es la extrema derecha y luego habéis comentado una cosa de ojo que en Estados Unidos el movimiento de Trump ha ganado gente yo lo veo casi al contrario es decir pese a lo débil que está Biden y lo mal que lo ha hecho porque bien no lo ha hecho y con todos los problemas internacionales que ha habido la hostia que se han dado las últimas elecciones ha sido para verla porque claro ellos esperaban arrasar esperaban una gran ola pero en cambio no se han comido nada y dices que en un momento donde tu rival esté tan débil le ganes no consigas quitarle el Senado la Cámara de Representantes que es algo que se suele perder y que le quites el Senado por los pelos de hecho Trump fue deslegitimado por la acción esta ¿sabes? porque esperaban arrasar pero van a tener una gran ola roja como ellos la llamaban pero bueno por aquí estoy viendo que cuando sucedió lo del Capitolio de Estados Unidos esto no me acordaba tanto PP como Ciudadanos y Vox en Andalucía dijeron que el asalto al Capitolio es lo mismo que hizo la izquierda en 2018 en el Parlamento de Andalucía cuando se concentraron delante del Parlamento Andaluz para bailar sevillanas igual claro es que estamos aquí en la izquierda igual hay que repensarlo igual hay que repensarlo claro ahí está aquí la izquierda que cada vez que se manifiesta hace batucadas y se pone a bailar que sí pues alguna moto habrá volado por ahí no te haya dicho que no pero no es lo normal o sea de hecho yo recuerdo que Cristina Cifuentes creo que fue en 2014 2013 2012 me bailan las fechas pero Cristina Cifuentes que era presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a decir que el Movimiento 15M era el movimiento más pacífico que el que había visto en su vida porque había habido no sé 2200 2300 manifestaciones en toda la comunidad durante el año 2012 o algo así o 2013 o 2014 y no había habido incidentes en ninguno o en uno creo o algo así y dijo hombre 15M tú podrás estar en desacuerdo pero no lo puedes tratar de movimiento violento eso lo dijo Cifuentes que no te lo llamábamos Cristina Cifuentes o sea que también igual teníamos un poco la lengua suelta en aquel momento pero bueno yo como Cristina Cifuentes siempre lo vi era muy moderadita esa mujer y dije cuando como algún día se la cargue vas a ver el bicho que viene pues cargada y viene Ayuso detrás es que lo de siempre Cifuentes hizo Cifuentes al final fue la que daba la orden para la poli y todo este tema y tiene sus mierdas pero me llamó la atención que precisamente una persona totalmente opuesta dijo esto es pacífico o sea no hay nada que ver o sea que imagínate la comparativa y como ha cambiado como ha cambiado el cuento pues el artículo ese que hice también se puede aplicar bastante a a lo que ha pasado ahora son cinco motivos por los cuales son actopolíticos totalmente diferentes desde quien lo promueve los motivos la conducta el contexto o sea no tiene nada absolutamente nada que ver con nada por si lo queréis un poco analizar efectivamente pues me lo apunto y la cuestión también no un poco con lo que ha pasado con el asalto al Congreso de Brasil son también algunas cosas que pasaban antes porque por ejemplo no hemos comentado el tema de que Steve Bannon unos meses antes llamó a que esto ocurriese así claro efectivamente dos meses antes del asalto al Congreso de Brasil la ultraderecha se reunió en un conclave lo que ellos llaman la CEPAC la Acción Política Conservadora en Estados Unidos que se reúne generalmente hasta hace un tiempo era más de carácter local se reunía sobre todo la derecha no eran solamente de extrema derecha eran los republicanos que se reunían ahora ya con el trumpismo pues vamos es la extrema derecha prácticamente y venía algún invitado internacional ahora como la extrema derecha está a una piña con su internacional del odio pues ahí fue Eduardo Bolsonaro fue Abascal fue Milley fue Kast vale mucha peñita todo es igual de buenos y Steve Bannon dio un discurso y claro en el discurso que dijo pues que el valiente pueblo brasileño tenía que hacer lo mismo que el pueblo estadounidense y rechazar a Lula y si hacía falta pues había que hacer lo mismo había que coger las armas había que asaltar cosas y pam pues mira un par de meses después que lo de esta gente no es sin querer es decir están aprovechando cualquier conato de violencia a ver si se lía y pasa algo aquí ya te digo tenemos tenemos tenido un poco la cuestión de que al final el ejército no los ha apoyado como es verdad que durante estos dos meses pese a que han estado delante de los cuarteles pidiendo que actuasen no les ha no han actuado con la gente pero también hemos tenido informaciones como bien has dicho Adriano que decían que el ejército había actuado dependiendo de los manifestantes si son dos o tres vídeos que han circulado por redes en los cuales parece que el ejército está haciendo como una barricada alrededor de los manifestantes y que la policía pues no entra ante esa barricada y eso es todo lo que se ha visto así es es todo lo que se ha visto y ha sido entre momentos o en dos momentos entonces no está muy claro ahí que está pasando no sé si ha habido alguna información nueva de ayer a hoy no sé si Oscar has visto tú algo al respecto no he visto el vídeo pero de todas formas habría que ver si la autoridad si eso es por iniciativa propia de los soldados o de algún cabo superior pero lo que sí que es claro que los grandes generales del ejército no han apoyado porque si no ahora mismo no estaríamos hablando de Lula como presidente y que yo creo que al contrario que en Estados Unidos el riesgo aunque haya parecido más ridículo en este caso en Brasil el riesgo era mayor porque al final recordemos que en Latinoamérica durante los años 60 hasta los 80 hubo innumerables dictaduras militares en Latinoamérica y creo que la situación habría sido distinta si en Estados Unidos siguiera gobernando Trump amigo de Bolsonaro actualmente ahí no sé yo qué habría pasado con el ejército la verdad ¿y eso por qué consideras que que podría haber influido en que el ejército sí que se movilizara? la verdad es que bueno Bolsonaro era militar él mismo supongo que tendrá amigos y relaciones sí que es cierto que al haber estado tantos años en el poder en el partido de los trabajadores con Lula y con con Dilma se crean sinergias ¿no? con el ejército y el poder y el poder político pero si tienes el apoyo militar y político de de la hegemonía partido el país hegemónico ¿no? Estados Unidos yo creo que ahí ya es más peligroso puedes influir más puedes presionar más puedes dar más así que no sé yo hasta qué punto tienes más manga ancha ¿no? para salirte con la tuya en un golpe sí sí yo creo que tienes cierta lógica lo que dices es verdad que en ese entorno veríamos ¿no? lo que hubiera pasado porque es verdad que Bolsonaro si daba un golpe estaba solo de hecho el resto de presidentes de América Latina Boric dijo como se atrevan a dar un golpe el resto de América Latina tendrá que actuar ¿no? y además tenía una muy mala relación con la Casa Blanca es cierto que no estamos en una época donde los golpes de Estado se den a cara descubierta ¿no? es decir antes era como algo muy ligero se daban golpes de Estado todo el rato y ahora es como algo con lo que se tiene mucho más mucho más cuidado si si Trump hubiera estado pues bueno es una es una disyuntiva disyuntiva interesante la verdad quizás hubiera pasado otra cosa no sé Adrián lo que piensa yo lo veo complicado yo creo que hubiera necesitado un contexto local más fuerte yo creo que le hubiera hecho falta un contexto local más fuerte porque ahora mismo la extrema derecha ha sido expulsada de América creo que quedan un par de países y uno de ellos es Haití o sea quiero decir se ha quedado Haití y Guatemala creo no me acuerdo quedan dos partidos en toda América en los cuales la extrema derecha tiene algo de poder en fin en el resto han sido desplazados a la oposición o condenados al ostracismo más absoluto entonces claro y además como oposición prácticamente no han tenido fuerza para hacer nada ni para actuar ni para de hecho José Antonio Kast directamente de un pasito para atrás y au se quedó vale Fujimori aún salió con la retórica del trado electoral y tal pero pero y luego en Colombia un poco lo mismo pero al final los gobiernos de centroizquierda estos que han aparecido nuevos de izquierda y centroizquierda se han consolidado y de hecho se han alineado un poco también con Estados Unidos incluso Venezuela se reconcilia un poco con Estados Unidos en ese apartado de Rusia entonces claro Brasil era ya la oveja negra sí entonces si hubiese habido algún país más alrededor un contexto más propicio más allá de Estados Unidos que hubiera sido importante pues a lo mejor sí a lo mejor hubiera podido mover algunos y los más pero es que también Bolsonaro en verdad es que el apoyo que tiene es de un sector de la población muy concreto a pie de calle pero es que entre sectores del ejército y grandes fortunas y tal tampoco es tanto o sea yo recuerdo una noticia de yo recuerdo una noticia de que toda la cúpula del ejército dimitía hasta los huevos de él todas dijo ahí te quedas y dices hostia pues un tío que está intentando aliarse con el ejército para que de un golpe de estado que le dimita toda la cúpula militar pues hombre es que no lo tiene muy atado y luego encima las 8 fortunas 9 fortunas o así que te están ayudando las detienen o sea está toda la justicia persiguiendote o sea el partido quitándote el sueldo el congreso no aprobando tus medidas porque está el huevo de ti y dices pero que poder tiene este señor el poder el apoyo y de hecho el apoyo popular que tenía estaba en caída libre hasta último momento que ha conseguido remontar y gracias a la pasta a fake news a cuentas falsas a no ser que intentando moderar su discurso volver a hablar favorablemente de las vacunas no sé que o sea ojo porque la estrategia de resurgimiento marcó un cambio también en bolsonar porque es que si va la mierda cambió de ministro de sanidad cuatro o cinco veces seguidores suyos gobernadores suyos pasaron de su cara durante la pandemia que dice entonces este señor que dice es la cara de la extrema derecha en América Latina y dice pero si es que no lo quieren ni en su casa no lo quieren es verdad es que y al final claro se convierte en el único candidato de la derecha después de la segunda vuelta de las elecciones yo puedo entender que la derecha pueda cerrar filas pero hombre con la intención de controlarle que es lo que han hecho no lo han dejado hacer prácticamente nada es un perro que han tenido vociferando porque tiene contentos a parte de la masa y poco más pero hasta el centrado que estaba con él ha dicho me lo he tomado por el saco tío entonces esto a mí me parece lo que ha pasado es grave pero súper patético es que yo lo veo súper patético es que lo veo no es como Trump Trump sí que me parece un líder fuerte y carismático y con bastante poder a mí Trump sí que me da miedo pero Bolsonaro y aquí es una pregunta que os lanzo a los dos sobre todo a Oscar ¿qué va a pasar durante las próximas semanas próximos meses con esto? ¿sabes? ¿cómo lo vais a ver? ¿cómo lo vas? no sé ¿qué tiempo tiene recorrido? ¿no lo va a tener? porque claro lo de lo de asalto al Capitolio aún resuena pero esto no sé si va a tener el mismo recorrido no sé qué opináis yo pienso que no va a tener más recorrido visto lo visto creo que se van a tomar las medidas para al menos hasta donde puedan llegar para detener ¿no? a la gente que haya que haya ido implicada pero pero me preocupa sobre todo el grado de fanatización ¿no? de radicalización de la derecha que llega al punto bueno esto para muchos bolsonaristas que están muy relacionados con la iglesia evangélica allí lo ven como una guerra santa una guerra santa contra el demonio prácticamente que viene a hacer el mal entonces ellos se ven a sí mismos como salvadores la gente que ha ido a hacer el asalto este igual que en el Capitolio se ven a sí mismos como salvadores de la patria y de la democracia incluso eso es lo peor de todo y creo que la fanatización es algo que quizá Bolsonaro no tenga más recorrido pero la fanatización de los bolsonaristas sí que tiene mucho recorrido y que no tenemos que dormirnos en los laureles desde los movimientos progresistas con el espejismo que es actualmente los resultados electorales de la izquierda en América Latina porque han ganado todos por la mínima y siempre el gobierno te desgasta así que ya veremos los próximos comicios electorales qué fuerza tiene esta derecha fanatizada sí yo la verdad es que no no quiero no soy teotinista como Adrián porque coincido en que ha sido patético la verdad es que no tiene nada que ver con Trump pero sí que sí que el bolsonarismo ha sentado escuela es decir es una es una escuela que va que ya está sentada en Brasil es una conciencia hegemónica y Bolsonaro ha demostrado estar mucho más fuerte electoralmente de lo que parecía quizás también esto lo provocó Lula porque Lula también es muy odiado por cierto sector poblacional pero Bolsonaro ha estado mucho más fuerte de lo que nosotros mismos creía ¿no? es verdad que quizás no tiene a nadie mejor no es Trump pero aún así ojo y está el tema ¿no? del antirulismo que es muy fuerte también en las élites ¿no? unas élites que a lo mejor pues si no tienen plan B pues seguirán apoyando a Bolsonaro y yo la verdad es que sí que creo que esto a lo mejor va a seguir trayendo cola ¿sabes? de hecho no creo que vaya a ser la última manifestación por diversos factores por el nivel de agitación por el nivel de algunas declaraciones y sobre todo porque lo estoy leyendo ahora ¿no? de que van a haber manifestaciones los próximos días entonces es un factor determinante ¿no? ya se han convocado manifestaciones en Brasilia y en otras capitales y claro de hecho el gobierno lo que ha pedido es mayores medidas de seguridad para que esto nos vuelva a repetir es decir que esta gente no se va a rendir ¿no? de hecho ya os digo que a la gente que han detenido la están tratando como héroes ¿no? como os he comentado antes de estos como Auschwitz lo que están haciendo contra los derechos humanos a ver dónde están las ONGs de izquierda ahora y tal pero yo creo que ellos sí que lo van a vivir como un momento insurreccional ¿no? no creo que vaya a llegar a ningún sitio más efectivamente pero sí que en su consciencia yo creo que va a ser muy parecido a lo de Asalto del Capitolio pese a que desde fuera nosotros lo hemos visto mucho menor ¿no? y ahora mira la gente tiene algunas preguntas mira Cudeiro has dicho bueno aquí este horario ahora todos los programas van a ser a las 8 ¿vale? a las 8 siempre que se tiene un programa de Spanish Revolution seamos nosotros sea Eduardo Garzón sea Marina Lobo etcétera ¿vale? nuevas preguntas por aquí también preguntas para Oscar representante aquí del Polito Loco preguntan ¿qué opináis de lo que puede pasar en España si gana de nuevo el gobierno de coalición? ¿es un miedo infundado o tenemos motivos que pase como en Murcia? ¿qué piensas Oscar? yo creo que en España estamos lejos de una situación como esta no la descarto pero creo que tendrían que pasar muchos desencadenantes antes de que se ocurriera y evidentemente van a seguir deslegitimando el gobierno o cualquier forma de gobierno que no sean ellos mismos y va a traer problemas pero creo que aún estamos lejos de una situación similar por suerte nos habéis preguntado que el 90 Steve Bannon fue condenado a tres años de cárcel ¿verdad? ojalá creo no sé si fue condenado o algo así pero yo creo que eran a meses o a un año lo de Steve Bannon mejoraría que al final el último que va a condenar a meses lo condenaron por desacato primero y tal pero a ese tío no paran de condenarle a la cárcel y no la pisa no sé si está en juicio siempre para que no le metan en la cárcel o qué pero vamos está siempre dando vueltas haciendo discursos es verdad que el tío antes se la ha visto menos pero 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 poca cosa la cuestión es un poco ya para ir acabando efectivamente V Zurda nos comenta que Juan Techeira los jueves mañana se estrena estoy seguro que nos va a dar un repaso muy importante de la actualidad con su ya es mañana si no me equivoco se llama si ya que hemos mencionado Juan Techeira pues de paso me gustaría aprovechar para bueno enviar desde ha descubierto nuestro apoyo a Pablo González que es el periodista como sabéis periodista español que ya lleva un año encerrado en la cárcel de Polonia sin pruebas acusado de espía ruso y pues eso era compañero de Juan Techeira entre los dos llevaban una página que se llama Eulixe que bueno llevamos colaborando desde prácticamente los inicios del descubierto que hace material muy bueno y que hemos utilizado muchos de nuestros artículos y que tenía tenían también un programa aquí pero desde que fue Pablo González detenido pues bueno no ha podido continuar a partir de ahora continuar solitario y desde aquí bueno en la iniciativa Free Pablo González que le podéis encontrar en redes sociales sobre todo en Twitter podéis aportar dinero compartiendo lo que pasa y bueno pues que pedimos desde aquí que se resuelva esta situación de injusticia por ahí dice un tal de naranja mecánica adiós que malos sois pues también te queremos hasta luego también te queremos nosotros a ti yo que sé no sé no sabemos si viene de los rojipardos o de la extrema derecha pero nos da igual hasta luego el tron más raro del mundo solo viene para mi pesea solo habla para irse efectivamente Alberto comenta Oscar no lo tengo yo tan claro que no soy de una situación como esta yo tengo mis dudas también la verdad porque ya vimos lo del asalto a Lorca y la verdad es que es peligroso ¿sabes? porque además en el asalto a Lorca fueron más culpables el Partido Popular que Vox que hablamos mucho de la derecha moderada pero hay que recordar de dónde viene aquí el Partido Popular y que Vox es una decisión suya que siguen teniendo a mucha gente muy radical dentro ¿no? entonces mira Calesi nos dice hacía meses que nos pillaban directo pues sí ahora empezaremos como hemos comentado a las 8 de hecho llevamos ya casi una hora y media de programa pero no os preocupéis que hoy para la gente que se vaya a unir a las 9 y media se falta nos quedaremos un rato más aunque esta primera parte del debate la estamos ya cerrando prácticamente vamos a dar unos cuantos minutitos finales más para seguir comentando y haciendo algunas conclusiones lo siento Alberto por tu conexión a internet pero no te preocupes que subiremos las cosas en diferido a YouTube y nada más preguntitas que podéis que podéis ir lanzándole a Oscar a nosotros como queráis yo la verdad es que para ir un poco dando un poco la conclusión yo creo que no es el último asalto que hemos visto a un congreso a una sede del poder sobre todo por la sensación de impunidad parece que la lían que detienen algunos y ya está y aquí no ha pasado nada más por ejemplo el caso de Lorca es paradigmático porque fue algo muy grave no tan violento pero en el caso de España muy violento porque no estamos acostumbrados a prácticamente ningún nivel de violencia y prácticamente tampoco parece que pasó nada aunque sí que es verdad que se ha juzgado a la gente y se ha condenado a no sé quién pues las sensaciones que bueno en Estados Unidos en cambio incluso te llevan más allá y te dicen si ganamos indultamos a todo el mundo ¿sabes? entonces yo creo que estos episodios de Valencia se van a volver cada vez más comunes si la extrema derecha sigue sin ganar que esperemos que siga así y que de hecho la situación va a ir a peor no creo que el caso de que Estados Unidos vaya a volverse más violento y esté al borde de un conflicto civil lamentablemente se vaya a concretos en Estados Unidos es decir cuando tú vas calentando la olla llega un momento que si una tapa pues revienta pues este es un poco el caso que yo creo que está intentando hacer la extrema derecha con la sociedad la única manera de que esa tensión se relaje un poco es si ganan y su electorado los ve gobernando pero claro lo que hacen con los derechos humanos hacen que no se pueda tolerar que ellos sigan gobernando y restringiendo los derechos de los demás entonces no creo que vaya a ser lo último que vamos a ver en definitiva aquí yo creo que es importante entender y imagino que Oscar estará de acuerdo conmigo es como la extrema derecha construye un relato en el cual ellos son las víctimas y los salvadores del mundo es decir ellos están luchando contra una suerte de estatus quo que se han inventado y una suerte de problemas sociales provocados por ciertas personas o grupos étnicos o minorías o grupos ideológicos que se supone que están sostenidos por ese sistema y que son los culpables de todos los males llámese inmigrantes las feminazis los comunistas o los independentistas o los que sean según el contexto y construyes un relato en el cual esta gente lo está destruyendo todo y polarizas y crispas a la sociedad en dos bandos en torno a un hombre de paja que tú te has inventado y en base a eso situas o sea sobre eso apoyas la justificación de todo tipo de actos porque claro tú eres los buenos tú eres el que está luchando por lo bueno ¿no? eso es lo que se construye este sistema o esta izquierda esta izquierda progre o los comunistas o como lo quieras llamar son los que están destruyéndolo todo y jodiendo los valores occidentales o los valores cristianos o los valores X según la zona geográfica según la zona geográfica donde estés los rojos joden unos valores joden otros esto es así ¿sabes? para los fundamentalistas islámicos es occidente en su máximo esplendor o sea aquí según el sitio la extrema derecha se adapta y claro sobre eso todo todo es justificable en esa burbuja de extremismo y de radicalización claro al final ellos saltan el Capitolio pero no porque quieran derribar la democracia sino porque creen que la democracia está siendo derribada y por eso por eso lo hacen o sea no alguno no alguno será muy nazi pero esas masas que se mueven siguiendo a Bolsonaro o siguiendo a Donald Trump se creen de verdad en el caso de Donald Trump es más sangriento porque tenemos teorías conspirativas como las de Quanon que directamente es como que es Trump el único que está resistiendo a una suerte de estado profundo pedófilo que se lo está cargando todo y que la pandemia es una mentira para confinarnos y quitarle la libertad claro es que el relato está muy bien construido en realidad y afecta claro y afecta a a a muchos perfiles de personas entonces claro la gente que sale ahí con armas se organiza y asalta el Capitolio joder es que se cree que lo está haciendo bien y eso es complicado porque a la gente que piensa que lo hace bien es complicado convencerla a la gente que está metida en esa burbuja es complicado convencerla de que se está equivocando porque eso sería reconocer que lo está haciendo mal y es enfrentar a una dissonancia cognitiva muy jodida entonces la al final la solución es la huida hacia adelante hasta que bueno hasta que todo se calma un poco como ha dicho mi compañero hasta que cambia el ciclo electoral o cambia el contexto cambian muchas cosas pero por el camino se va se destruye se destruye mucho no sé tú cómo lo ves Oscar yo opino exactamente igual al final los sesgos cognitivos de los procesos de fanatización y las burbujas que se crean te impiden a ti ver una realidad más allá de la que tú ya previamente tienes porque todo lo que se sale de tu idea preconcebida lo rechazas de primera porque no se ajusta a tu explicación del mundo y si ves el mundo de una forma en la que son buenos y malos tú eres el bueno los demás son malos y encima tienes unas explicaciones cada vez más enrevesadas y más absurdas pero para ellos no tienen una explicación lo que son violadores que son están vendidos por Venezuela que son comunistas peligrosos Lula da Silva está como con un vicepresidente que es conservador y aún así piensan que va a convertirse en una especie de comunista es absurdo pero dentro de su explicación tiene sentido y es muy complicado muy complicado sacarlos de ahí sí ese es un poco el paradigma que a la derecha le funciona radicalizarse cada vez más ser más radical y sacar a gente cada vez más autoritaria que es muy curioso esto me da miedo Irene Montero me da miedo Alberto Garzón me da miedo y pues hostias te da miedo esos pero Ayuso no Donald Trump no te da miedo Bolsonaro no te da miedo de verdad es que parecen todos extras de películas en plan el villano arquetípico y eso no te da miedo y a la izquierda en cambio lo que le está funcionando es o lo único que le está funcionando es hacer cada vez alianzas más grandes y con gente más decentrista que está hasta las pelotas de todos estos locos de hecho en América Latina lo que está funcionando es que Ciudadanos se junte con Podemos o sea lo que está funcionando es buscar grandes alianzas en base a ciertos pilares institucionales que claro eso limita mucho la capacidad transformadora pero es que o es eso o un Bolsonaro o una Keiko Fujimori entonces claro eso evidentemente a gente como Boric o Gustavo o Petro o toda esta gente que está saliendo ahora que son la mayoría son nuevos líderes o que no entiendo que tanto capo de nuevo porque Gustavo Petro lleva ahí ya tiempo pero no dices yo entiendo que Nicolás Maduro te pareja un comunista soviético tampoco lo es pero ostras es que el resto son una izquierda muy moderada con algunos discursos que dices uff ojo ojo lo que está diciendo sabes claro yo entiendo que están buscando precisamente crear proyectos que funcionen y luego ya imagino que irán virando hacia otros lados pero en un intento de hacerle dique de contención que de hecho esta estrategia en América Latina se llama lulismo porque es de Lula porque es de Lula es Lula el que empezó a hacer eso en que desde un partido bastante bastante de izquierdas dijo no voy a ir a las elecciones con grandes consensos luego quien copió esto mucho fue Pepe Mujica también es verdad bueno él también tenía era muy personalista y tal pero sí que es verdad que buscó alianzas moderadas y las transformaciones las hizo poco a poco ¿por qué? porque coño tú ves que llega Allende y le hacen un golpe de estado y lo quitan de en medio y dices pues hombre igual si quitan Allende no me van a quitar a mí que soy un señor mayor que vive en un país pequeñito claro dices al país de arriba se lo ha encargado pues el siguiente soy yo o sea no diré más entonces un poco por eso Lula cuando sale después de la dictadura brasileña y todo lo que ha pasado en Brasil busca precisamente eso no hacer una revolución de golpe porque sabe que los poderes tácticos y la pasta están donde están y por eso bueno esa estrategia ahora parece que ha funcionado bastante bueno Evo Morales la hizo así así bueno cada contexto tiene su tiene su movida pero Luis Arce otro que se ha moderado bastante en un intento bueno es que los otros hicieron un golpe de estado entonces claro es más fácil pero claro funciona un poco así entonces bueno el único que no se está moderando es el partido demócrata estadounidense que de hecho ha girado un poquito más hacia la izquierda pero ya está estaba tan moderado que claro tampoco te queda mucho pues bueno vamos a ir cerrando habéis hecho algunos comentarios interesantes caribuadas el gran problema aquí en Brasil es la manipulación de la gente se crean realidades paralelas con las fake news la religión puede suceder en cualquier lugar no solamente puede suceder en cualquier lugar sino que es una parte de la estrategia lo que se llama la posverdad es decir creamos un mundo paralelo un mundo imaginario por así decirlo donde hay lo que ha dicho Adrián pues un estado pedófilo con élites satánicas que mienten a la sociedad para no sé qué y que realmente los progres entonces claro esa posverdad cuando uno está atrapado ahí y de verdad se cree lo que está pasando es normal que esa persona te salte el congreso si se cree que hay unas élites satánicas que van a matarla porque la vacuna han hecho para acá y locuras de estas pues al final acaba pasando y es lo que quiere la extrema derecha empujar a la gente a ese mundo paralelo que no tiene ningún sentido porque claro tú ves los datos y dices pero si los datos dicen lo contrario pues no tienen que ir a todo es mentira realmente realmente todos lo están manipulando habéis comentado mira Emilio nos ha dicho entrar en directos de extrema derecha y veréis cómo está el patio la verdad es que no nos hemos seguido mucho la verdad no sé cómo estarán con el tema del asalto al congreso de Brasil yo creo que también es un poco menos relevante aunque Bolsonaro era lo más relevante que daba no creo que sea igual a Estados Unidos pero sí la verdad es que sería interesante interesante ver qué han estado diciendo yo no he estado muy atento y Sandra ha comentado se ha convertido de izquierda a la mayor defensora del estado liberal democrático vaya plot twist lo hemos comentado justo antes no sé si estabas de cómo ha habido un poco este cambio yo no diría que la izquierda es la mayor defensora del estado liberal de la democracia liberal pero sí que la izquierda cree mucho en la democracia de hecho por ejemplo en el caso español todas las encuestas que se han hecho de partidos que más apoyan a la democracia cuanto más radical era el partido de la izquierda más defensor de la democracia era bueno quizás excluyendo el PC la verdad es que yo jugaría que no estaba en los primeros puestos no lo sé a lo mejor me estoy equivocando pero por ejemplo sí que estaban entre los que más defendían la democracia las CUP que es un partido que indudablemente es bastante radical en el eje izquierdas-derechas estaba más país que no es tanto estaba Podemos yo creo que Izquierda Unida también estaba pero no sé yo creo que sí entonces pues bueno es un poco que además la democracia es un sistema que le pega bastante a la gente de izquierdas de hecho el tema es ese un poco que la derecha nota que la democracia no le sienta bien de hecho a los libertarianos están de hace unos cuantos años diciendo que la democracia es una mierda y que se la quiere encargar o sea pero ya directamente ¿sabes? entonces entonces ojo yo particularmente no es que piense que la democracia liberal sea ni mucho menos lo mejor porque de hecho es un sistema hecho para las burguesías es el mejor sistema para la burguesía pero desde luego mientras no haya una alternativa muy clara que hay que pensarla por supuesto pues bueno si primero que definir democracia también es otra cosa pero bueno desde luego que no estamos contentos con el sistema es una es una piedad nosotros tampoco por eso la izquierda tiene que hacer un proceso para seguir profundizando lo único bueno que tenemos que es la democracia mientras le resta es el poder a las élites que es la auténticamente el gran problema ¿no? el poder desmesurado de ciertas élites Gramsciano perdona que no hemos hablado mucho de Perú ¿vale? para nosotros Cuba es una democracia no para nosotros Cuba no es una democracia Cuba serán muchas cosas pero un sistema pero no es un sistema democrático ¿vale? se habla mucho de Brasil pero poco de Perú perdona porque es que el tema de Perú se nos va un poco del tema sobre todo del tema extrema derecha y luego además tampoco somos los más expertos sobre todo lo que está pasando entonces pues no queremos meternos nosotros intentamos no meternos mucho en los temas que no tocan directamente a la extrema derecha a veces a nivel de periódico también nos pasa que hacemos iniciativas de comentar este tema en otros no porque se nos va un poco del tema a veces lo hacemos pero intentamos respetar un poco eso y nada últimos minutos de la tertulia espero que os haya gustado un poco lo que hemos lo que hemos estado hablando habéis recomendado por ahí Wallstein se nos está uniendo mucha gente ahora mismo y no sé si es bueno ahora seguro que se nos va a estar uniendo mucha más gente hola que tal muy buenas noches como vais gente de pandemia digital pandemia nos ha hecho una raid pandemitos que tal como estáis se está viniendo mucha gente que habrá pasado bumba 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 bienvenidas hay una explicación ir tomando ir tomando asiento bienvenidos de la gente de pandemia digital como siempre soy más que bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa sabéis que somos al descubierto y nada en verdad estábamos acabando ya la primera sección hablando un poquito de lo de Brasil si efectivamente mira nos comenta muy bien con mucha desinformación nacional e internacional incluidos Baron y German Terch efectivamente hemos estado hablando un poquito de toda de toda esta gente de Baron alimentando invitando al pueblo brasileño a imitar el estadounidense en referencia al asalto al Capitolio y que efectivamente se ha hecho pues nada como os ha comentado Adrián estamos ya acabando esta primera sección la tertulia porque ahora como sabéis empezamos un poco antes y estamos aquí con Osco García que es uno de los miembros del Polito Loco un medio que está en Instagram en Twitter y que bueno pues hace el vídeo y en TikTok muy importante lo de dar la guerra por TikTok y nada estamos acabando esta primera sección la verdad se ha hablado también del tema de Brasil que veo que es un poco lo que ha quedado 18 horas por 10 en las teles no te preocupes que nosotros acabamos ahora mismo y ya entramos en la siguiente fase para hablar un poco de todas las noticias de actualidad nada solamente os quiero presentar a Oscar que de hecho ahora le voy a dar un par de minutos para que nos cuente lo que quieras también si quieres cuéntale un poco a toda esta gente nueva a nuestros amigos de pandemia lo que es un poco el Polito Loco y por supuesto cualquier iniciativa que vayáis a tomar claro pues nada somos una cuenta que la llevamos yo y un compañero de formación de ciencias políticas y sociología en Twitter Instagram y Youtube aunque no hacemos mucha cosa intentamos dar divulgación de hablar sobre temas sociales políticos o intentar reflexionar sobre cosas recomendamos libros documentales y más cosas la verdad es que queremos darle más fuerza cuando a mi compañera acabe las oposiciones seguro que le comeremos con más fuerza así que estamos invitados estáis invitadas todas a que nos sigáis nos deis feedback positivo que al final es lo único positivo que trae esto aparte de dolor de cabeza hasta que lleguen las paguitas del gobierno exacto no comemos nada de esto así es así es pues nada ya sabéis hacen un contenido bastante interesante arroba el politoloco en Instagram en Twitter en TikTok y a darles el apoyo que es importante dar un poco de apoyo a toda la gente que se atreve a hacer vídeos a hacer contenido y al fin y al cabo a confrontar un poco esta marejada reaccionaria que nos cae encima nada Oscar ha sido un placer tenerte por aquí esperamos volver a teneros en el futuro y hasta la próxima hasta la próxima que tenga buen día luego recordaros somos al descubierto podéis encontrarnos en la web de aldescubierto.org y desde ahí ir a todas nuestras redes sociales estamos en Facebook Instagram Twitter TikTok YouTube y traemos novedades como algunas que hemos traído hoy como por ejemplo empezar el programa un poco antes tenemos una parrilla más amplia etcétera pero novedades que vamos a dar en los próximos días por supuesto si podéis ayudarnos a seguir adelante ya sea aquí suscribiendo sabéis que con Prime tenéis cada mes podéis darle vuestra suscripción a alguien o desde nuestra página web que ahí nos llega íntegro lo que nos dais apoyo desde 2, 3, 5, 10 euros por lo que tendréis diferentes regalos y ventajas y si os gustan los podcasts podéis escucharnos en la trinchera donde también pues reflexionamos sobre la extrema derecha y en iVox donde también aparte del programa que podéis escuchar en iVox Apple Podcast Spotify y ahora en Podimo también podéis escuchar en diferido todos los audios de este de este programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!